Oye Claudia, a todos nos da como pesadilla esos ejercicios acostados, así que hay una manera de, y dolor sobre todo, ¿hay alguna manera de que allá en casita lo puedan hacer cómodamente? Primero que todo, muy buenos días, claro, hay muchas personas que hacen abdominales y les duele la espalda o les duele el cuello porque no hay una buena técnica y no tienen una persona que les esté corrigiendo, entonces los abdominales de pie son como que, oh my God, vienen al rescate, vienen al rescate y les voy a mostrar ejercicios súper buenos, vamos a agarrar una bola medicinal o puede agarrar su galón de agua y si no tiene nada, mi señora, no hay excusas, hágalo sin nada y hace más repeticiones. Una ollama, que agarre, eso, eso, ok, vamos a empezar y subimos la rodilla y combinamos, vamos alternando la pierna, entonces vamos, Francisquita, acuérdate de nuestra belleza latina y va, un, dos, un, dos. La clave de esto está en que hagan una contracción, no es simplemente subir la rodilla y ya, no, inclina, trae, haz flexión hacia el frente, aprieta el abdomen, ok, respiran y exhalan cada vez que suben la rodilla, esto que hace, que trabajen mucho el abdomen bajo, entonces mi señora que acaba de tener un bebé, desde que el médico ya le diga que puede hacer como ella, que estaba amamantando ahorita y todo, ella ya puede hacer estos ejercicios porque su médico le dijo y le ayuda mucho en la parte baja del vientre para que recuperen y ta, que peguen otra vez. Y a ir como reduciendo, ¿verdad? Eso, entonces, después de eso, vamos a hacerlo con una sola piernita como secuencia y va, uno, dos, uno, dos, ¿saben a mí? Yo les recomiendo mucho estos ejercicios, no es que los otros no sirvan, no, 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 pero estos me encantan porque mira como te aceleran el corazón. Sí, es como el carro igualito, ¿no? Eso, entonces, estás tonificando, estás quemando grasa, son como combos, pero no de comida, sino de... O sea, si yo como le tengo miedo también, obviamente, porque son más duros los del piso, yo también lo intercambio, ¿no? Eso. Hago los del piso y me paro. Y paras y haces esto. Y es como le doy un descansito. Estos son intervalos, estos son intervalos. Estos queman mucha grasa. Ahora, la variación que le vamos a hacer, otro que también es muy bueno, es con la pierna extendida. Entonces, vamos, extiende la pierna, uno y cambia, alternando, uno. Si ven, son ejercicios en secuencia. Pero se siente bien. Otra vez, hay que hacer la contracción. Ahora, después de hacer 15 repeticiones con cada pierna, nos quedamos 15 con una sola y va, uno, dos. Pero hay que meterle en hundia a la vida porque esta es la forma en que las pulsaciones se suben a 140, 150 y el cuerpo está recurriendo a la grasa como energía, ¿ok? Entonces, ¿son iguales defectivos que los de abajo? O, por ejemplo, ¿me toma más tiempo quemar el rollito si lo hago abajo que arriba o cómo? No, estos queman grasa y tonifican. Cuando tú haces, por ejemplo, los del piso, tus pulsaciones están más abajo, ¿no? No estás quemando tanta grasa, estás tonificando. Entonces, combinarlos es lo ideal. Es lo ideal. Eso es lo ideal. Mmm, buenísimo. Ok, ok. Vaya al baño, pon la toallita y vamos a hacer una secuencia que me encanta. Vamos a ir al lado, bien al frente y de atrás. Ay, pero esto es al lado y al mismo tiempo les estira. Eso, muy bien. Pero yo siento como que me, como que relajación más bien. No, pero te está trabajando toda la cintura y los oblicuos. Ahora, muy importante que la cabecita se mantenga entre los brazos. No es que hagan esto, ¿no? Ok, entonces así. Estás aquí. Uno, bajan bien. Dos. Bajan bien. ¿Cuántos de esto, Claudia? Hacen 15 hacia un lado y 15 hacia el otro. Ok. Con la toallita. Ahora, y después vamos a hacer uno que también es súper bueno. Vamos. A un lado. Ese me gusta. Un, dos. Un, dos. Un, dos. De esto hacen 30. Ok. Eso. Y la rodilla. Miren que no va de todo hacia el lado. Es acá. Acá para que les trabaje y les marque. Aquí. Les haga el, el, como los abdominales bonitos de la mujer que son las ratitas sexys de los oblicuos que son los lindos. Bueno, yo. Los espero en Claudia Molina Fitness, en Instagram, en Facebook y una cosita. Recuerden que el 2 de febrero sale mi libro. ¡Ey! ¡Cugaza y Fit!